Esta foto es reciente, chequen el modelito de Yafaira, ahora Chequen el modelito, ah la tienen ahí, pero no me quite la GoPro señor director Venga para acá, miren, miren Dos por uno No puede ser, como hicieron para coordinar de esa manera si parecen las galinas Cuéntanos Y la foto de la Yajaira señor director, a ver póngala, la otra, la que pude, mira, mira, ¿qué es eso? No me digas que te pidió prestado Esa foto es hace dos semanas, que el mío es un enterizo, el de ella creo que es falda, chor, no sé, pero con mangas Pero tiene los mismos gustos, ¿no? Pareciera que... Parece Basta hielo del cuello El collar es esta de moda Te preguntaron, hay una pregunta que te hicieron, si Yajaira te parecía una mujer inteligente Tú dijiste sí Y te salió que era verdad, que efectivamente pensabas que era una mujer inteligente ¿Por qué consideras que Yajaira es una mujer inteligente? Porque es inteligente, sabe marquetearse, sabe cómo entrar, sabe cómo hacer sus cosas ¿Sabe cómo entrar a dónde? ¿A los matrimonios? La respuesta es sí ¿Sabes muchas cosas? O sea, para tener la edad que tienes es muy inteligente Yo sentí que en esa respuesta había una carga detrás Ha dicho que mueve bien el totol Porque es una niña muy... es una chica muy, este... muy viva, muy inteligente ¿Sabes cómo... cómo lograr las cosas que ella quiere, no? ¿Y eso te parece que es inteligente, aunque rompa matrimonio? No, yo creo que estás diciendo eso Eso lo tienes que decir Pero con lo anterior... Eso lo tienes que decir tú Pero con lo anterior, por eso Con lo anterior, ya está claro que lo piensas eso ¿Y cuál se parece inteligente o astuta? Pero la palabra, bueno, inteligente, viva, astuta, despierta, audaz Rápida Rápida No la sigas dejiendo así, que así te la van a quitar a Jeffers Es inteligente, viva, astuta, rápida, pocos Oye, viene el totol, cara, chorpeta y su relacionista... Y otra cosa que me llamó la atención Es que dijiste que no metías las manos al fuego por Diego Señor director, queremos verlo, por favor Ahora... Se entrometió Yajaira Plasencia en tu relación con Farfán ¿Pones las manos al fuego por Diego Chavarri? No Yo no es que... No metas las manos al fuego por Diego No meto las manos al fuego por nadie He pasado tantas cosas Me han hecho hasta... Personas muy cercanas a mí Me han decepcionado Yo sí confío en él Pero no pongo las manos al fuego por él ni por nadie Si yo no confiara en Diego, yo no estaría con él No estaría con él Lo que pasa es que hay... Como te digo, he vivido tantas cosas Hasta... Familia, personas cercanas a mí Que... Me han decepcionado Y vivo con eso Que... No metería las manos al fuego por nadie Quizá... Temas que haya partes de su historia que no conoces Exacto Nosotros tenemos ya siete meses de relación Yo... Pero... Él me ha... Él mes a mes me ha ido demostrando que yo puedo confiar en él Él no me ha dado a mí ningún motivo para desconfiar Tu boca dice una cosa Pero la expresión de tu cara dice otra ¿Qué? Sí, o sea, tú dices sí, que yo sé que puedo confiar en él Que no sé... Pero siento que... Hay algo... El episodio de Julieta Rodríguez Te hizo... Algún tipo de... No sé... Duda Uno... Hay gente que... No te da la confianza Y te la tienes que ganar Y hay gente que empieza una relación dándole toda la confianza Y si haces algo te jorobas Me parece que tú... Empezaste como que dándole toda la confianza Y ese episodio... Confuso... Difuso... No aclarado... No del todo claro... Con Julieta Rodríguez ¿Hizo mella en la confianza que le tienes a Diego? No, porque... Mira, si yo no tuviera confianza con Diego No estaría con él, no podría ¿Para qué complicarnos la vida si no voy a confiar en él? Pero yo te hice esa misma pregunta antes Y tú me dijiste que sí le creías Que si algún día le apayabas una infidelidad o algo no lo perdonarías Pero que sí crees en él Y ahí dice que no meten las manos al fuego por él Pero hay otra pregunta ahí Algo cambió Hay otra pregunta ahí donde me preguntan ¿Crees que Diego Chavarri te engañó con Julieta? Y yo digo que no Pero porque ella está recontrasegurada Pero... Obvio También es válido Quiero que me digan Pero no digas un ratito También es válido que tú confíes en una persona Sí Pero tampoco como para meter las manos al fuego Claro Tampoco como las manos al fuego por nadie No, sí Es que nadie... Hoy en día nadie mete las manos al fuego Yo estoy de acuerdo contigo Eso es cierto Eso es demasiado Eso es demasiado ¿Por qué? Porque... Porque Diego... Diego me ha... Me ha demostrado que... Que puedo yo confiar en él O sea, no hace nada No hace nada No hace nada Que yo pueda dudar de él Esto es lo de Julieta Me imagino que Carla Tarazona habrá pensado lo mismo O sea, no te voy a decir O sea... O sea... Y tú también pensabas lo mismo cuando estabas con Jefferson enamorada Sí Entonces... ¿Por qué... ¿Por qué tu diablito es menos diablito? Porque todo el tiempo estoy... Bueno... Lo que ellos dijeron es que Diego se fue al sur Cosa que no es verdad Se fue al norte Ah... Tampoco ¿Te parece que lo que salió en prensa no fue suficiente para desconfiar? No... No, porque todo el mundo... O sea... Todos los... Bueno... Algunos programas decían... Eh... Hay fotos... Hay videos... Eso... Eso nadie te lo guarda... ¿Quién le va a guardar el secreto? No... Y... Y solamente hablaban y nada sacaba Ya... Pero tú, obviamente, como cualquier novia o novio Te plantaste frente a él y le dijiste Oye... De alguna manera... ¿Por qué sale este rumor? ¿De dónde sale? ¿Y por qué con esa? ¿Por qué te inventan algo a ti con ella y no con otra? ¿O por qué... ¿Por qué hablan de una infidelidad? Tú te plantas frente a él ¿Cómo afrontas el tema? No... Sí... Obviamente que me molestaron todo lo que salía, ¿no? Pero le dije... Melissa, te juro que... O sea, no hay nada... Mírame los ojos, le dijiste... Obvio, porque cuando tú... Uno se da cuenta... Tú miras a los demás... La persona no te sostiene la mirada si te... Pero les generó discusión... Porque siempre baja... Las que... Las que se están mintiendo siempre bajan la mirada... No... Hay cara dura... Yo también pensé eso... Ahora hay cara dura... No, pero no... No, pero no... Acá... Acá hemos tenido varias... Pero te puede hacer la de Cristian que te declara con lentes oscuras... No, no... Pero yo he visto cabales que en nuestra cara nos han dicho una cosa... Pero... ¿Qué dice? No, digo que se le... Para que no vean que baja la mirada... Es que de verdad la mirada dice mucho... Claro, si tú dices... A ver, mírame... Responde... Pero hay gente cínica... Hay gente cínica... Hay gente cínica... Claro... Si voy a decirle que no... Yo tengo que estar en mis cinco que no... Y hasta el final que no... Y te mira la cara y te dice... Te lo juro mi amor... Porque además sabe que te pueden perder... Entonces... Te generó discusión... Pero cuando hacen eso... Igual bajan la mirada... Bueno, es experta... Igual la bajan... Oye, tienes un... Pero te generó discusión... Te gerómetro... No, no, no... Pero si le molestó... No, pero con él nunca discutiste el tema... Solo le preguntaste... Él te aclaró y todo feliz... Sí... Y ahí quedó... No, no, no hubo discusión... Bueno, vamos a los autos... La verdad que después de ver eso... Me he sentido... Ser pobre, miserable... Adelante, señor director... Te regaló Jefferson Farfán... Ocho autos... Sí... No es que yo... Abría la puerta de mi casa y... Los tenía en colección... Tienes una empresa de taxis... No los tenía así... Una flota de ambulancias... No... Mi relación con... Jefferson ha sido de 11 años... Ajá... Obviamente que en mis inicios... Tenía un carro, un auto... Claro... Y después lo cambiaba... Daba parte de pago... Y lo cambiaba por otro auto... Y así... Durante varios años... De los 11 años... He ido cambiando... Pero dando parte de pago... Tu primer carro... ¿Qué marca era? Mazda... Mazda 3... Lo pusiste en parte de pago... Y lo cambiaste por... Una Suzuki... Una camioneta... Camioneta... Sí... 4x4... Que pusiste en parte de pago... Y la cambiaste por... Una RAV4... Una RAV4... ¿Qué pusiste en parte de pago... Y cambiaste por...? Una Mazda... Una Mazda... ¿Qué tipo de Mazda? Una X9... Una Mazda... Ya... ¿Qué pusiste en parte de pago... Y cambiaste por...? Y compré... Bueno... Y como era más grande... Sí... Una camioneta más grande... Decidí una... Subaru... Una Subaru... Una Subaru... Una camioneta Subaru... Y un auto... Que pusiste en parte de pago... Y cambiaste por... Una X5... Un BMW... Caramba... Una camioneta... Ya... Y también la pusiste en parte de pago... Y ahora tengo una Q7... Una Audi... ¿Es verdad que pusiste uno de estos autos... A la venta para poner un negocio? Sí... ¿Cuál? Uno... Uno del cambio que hago... Uno de los cambios que hago... Fueron dos exactamente... Uno de los cambios que hago... Eh... Doy parte de pago... Me tenían que dar el cheque... Ajá... No se lo doy a... A... Para comprar el otro auto... Y pongo un negocio... Ah... Pero eso lo hiciste sin... Sin contarle nada... Sí, claro... Lo hice... Sí... Se molestó... Se molestó... Melisa... ¿Los carros sí los ponía tu nombre? Sí... En el nombre de la mamá... No, no... Los carros es siempre lo único... Que he tenido mi nombre... Lo único... Por eso lo cambiabas tan seguido... Sí... Yo no lo daba a parte pago... Para tener algo... Mejor... Mejor... Oye... Ahora cuídalo... Porque no creo que te lo renueve... Ahora está trabajando... Ya estoy trabajando... Ya estoy trabajando... O también de repente... El acuerdo es tan bueno... Que se puede dar el lujo... De cambiar de carros... Ahora... Melisa... La gente también dirá... Hace unos años... Era imposible... No, no... Hace unos años no... Hace un año... Era imposible imaginarse quizá... A Melisa Club... Sentada... En el sillón rojo del valor de la verdad... Como decía... ¿Por qué va a querer contar algo? ¿Para qué va a querer la plata? ¿No? Y sin embargo... Hoy... Te vemos haciendo activaciones... Te vemos sentada en el valor de la verdad... ¿Por qué lo haces? Porque estoy trabajando... Porque es algo que me genera mis ingresos... Y que los puedo disfrutar con mis hijos... Pero... ¿Y por qué estás acostumbrada a un ritmo de vida... Que ahora no puedes tener? No creo... No... Porque igual mis hijos... El padre cumple... Ya, pero escúchame... Pero tú decías que la tele no te gustaba... El gasto de tus hijos está cubierto... De mis hijos... Pero tengo que trabajar para mis hijas... Pero Melisa... ¿Tú decías que la tele no te gustaba? Para mí... No... ¿Tanta necesidad de hacer algo que no te guste? O sea, ¿no te alcanza con lo que te hayas... O el acuerdo que has tenido... Que tienes que hacer algo que no te gusta? Bueno, no... Para sus hijos está cubierto todo... Pero para mis gastos y para mis hijas... Tengo otras cosas que hago, ¿no? Pero si esto a mí me genera ingresos... No, válido... Si te haga elegir un trabajo no sería esto... No, yo tengo pensado hacer otras cosas... ¿Qué tienes pensado? Pero bueno... Quiero poner un spa... Pero tú eres sucia... ¿O era mentira? Sí... No, sí soy sucia... ¿Entonces cómo vas a poner un spa? ¿Para la competencia? No... Ya estoy asociado con ellos... Voy a poner algo... Ah, uno de ellos... Ah, ya... Abrir un spa de este... Y bueno... Pero para eso también tienes que... Para promocionarlo... Tienes que pasearte por los programas... Sí... Yo lo voy a tener que hacer... Si es mi negocio... Claro que sí... Bueno, si es por chamba... Sí... Hay gente que lo hace por diversión... Otros por necesidad... ¿Qué persona en algún momento te ha dicho... Oye, Melisa... ¿A qué hora va a terminar este... Este recorrido por la televisión? Él no tendría por qué decir... Pero te lo ha insinuado... Porque me imagino... No sé por qué... Que cada vez que tú estás... O aquí... O en cualquier otro programa... Él está... Así como... Ajustando... Para ver que en algún momento... No se te escape algo... No digas algo... Él... Mientras que tus apariciones televisivas... Tengas tú... Me parece que más en paz debe vivir... No le debe gustar para nada... Pero él debería estar tranquilo... Porque ya nosotros conversamos... Y hemos llegado a un acuerdo... Eso no tiene por qué estar... Por eso te ha dicho... O sea, tú... Paseate por donde quieras... Pero a mí no me mencionas... Pero igual... Con las caras... Los mensajes subliminales... Yo creo que Jeffers... Estaría hablando... Bueno, mi acuerdo... Es mi... La tranquilidad de ambos... Y lo que habíamos conversado... Es de ambos... El tercero... A mí no me interesa hablar... De la de Jaira... Te hablo... O sea... Lo mío es por Jefferson... O sea... El acuerdo y las cosas... Que hemos llegado a tener... El silencio y todo... Es de ánimo... Pero te negaste a responder... Obviamente... Porque... Porque involucra... A Jefferson... Ya... Entonces no opinas de Jaira Jefferson... ¿Qué opinas de... Stephanie Valenzuela? Me encanta su risa... Dije... ¿Quién es? Dale, dale, dale... Muy bien... Muy bien... ¿Qué opinas? No sé... Se sentó, ¿no? Y... No sé... ¿Pero qué opinas? Se sentó en ti... No sé si será verdad... No sé si será mentira... ¿Pero cómo? Si estaban en el valor... De la verdad... No, yo no sé... Es que yo no sé... Ella ha dicho que se encontró con Jefferson... Ah... Se ha podido encontrar... Pero yo no sé si ellos han tenido una relación... No... ¿Qué te parece que ella dijo... Acá en esa misma silla que... No... Y Jefferson también que no... ¿Qué opinas de Jefferson? ¿Tú cómo conoces el modo... De operación que tiene tu ex marido? ¿No? ¿Cómo las convence? ¿Cómo crees? ¿Por qué crees que primero dices que sí... Y luego que no? Como diría Ricardo Montaña... Dices que sí... Y luego que no... Hoy entré en calores... No sé... ¿Qué les dirá? ¿Cómo las convencerá? No sé... ¿Tendrá algo...? Él es de llamar y decir... Oye, a mí no me metan... Oye, yo contigo nunca estuve... Y yo te voy a dejar como loca... Porque dijo... ¿Me tienen cansado con ese nombre? ¿Valenzuela? 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 ¿Valenzuela?